Cada persona se coge una casa y se ponen ahí como en el porche, como si fueran suyas las casas. Ahí a tomar el sol. Mirad qué pasada, ¿no? Es el antiguo supermercado de la ciudad de vacaciones. Mirad, pues aquí está el supermercado que aún conserva los carteres de entonces. Y dentro nos vamos a asomar aquí. Como veis está todo en bastante mal estado. Y mira, incluso aquí se vendían, seguro, esto es una estantería de bimbo, ¿no? Creo, se vendían las palmeras, los donos, todas esas cosas, ¿no? Mirad, está todo completamente abandonado. Este es un claro ejemplo de la arquitectura modernista que han hecho aquí en la ciudad de vacaciones de Perlora. Y es como, ¿sabes? Da la sensación como si fueran películas modernas de los años 50, 60. De estas como películas en donde se simulaba el año 2000 o... Vamos hasta ahí, vamos a verlas, vamos a verlas, ¿verdad? Vamos a verlas. Y mirad lo que vamos a ver ahora. Sube, sube, te vamos a enseñárselo. Mirad, todo el mar cantábrico se ve en esta casa. La verdad que es un poco vergonzoso cómo tienen todo esto. Pero a la vez, pues bueno, se ha creado una atmósfera como de película, de estas, yo no sé, de exterminio zombi o algo. Y es impresionante pasar por aquí por sus calles. Y es impresionante pasar por aquí 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 por aquí